hola bienvenidos a otro vídeo de hey monster en esta ocasión vamos a descubrir cómo ir consiguiendo un poco más de oro extra cómo conseguir gemas de acuerdo haciendo unas cuantas cositas interesantes que a lo mejor algunos no sabéis vamos a empezar por una interesante que me di cuenta ayer no veis estas estatuas de oro primero os voy a decir dónde están vale están en virgen city vale si nos vamos a word virgen city está aquí vale pues bien en virgen city en estas cuatro estatuas como veis nos sale una mano que pone like si le damos nos da 10.000 de oro vale nos vamos a la siguiente nos da otros 10.000 nos vamos a la siguiente nos da otros 10.000 se refresca cada hora vale es decir cada hora podemos conseguir 40.000 de oro vale cada hora podemos conseguir 40.000 de oro después que más si vamos con esta chica a ver si me deja hablar si me sale el bocadillo de la chica aquí está si le damos a hablar tenemos misiones diarias vale yo tengo hecha 3 podemos hacer 10 vale y como veis en algunas misiones no nos dan gemas vale o nos dan estos cofres que también pueden contener gemas incluso nos pueden dar pírdoras incluso nos pueden dar bols especiales como las que estamos viendo aquí o nos pueden dar un ultra vale incluso vale incluso nos pueden dar bastante dinero como veis cada misión nos va a dar incluso cada misión nos va a dar 2000 de oro vale que estaba mirando y me he perdido de un poco podemos refrescarla tres veces por día vale libremente nos lo pone aquí arriba y como os digo podemos iniciar estas misiones vamos a aceptar por ejemplo la que nos da diamante sólo podemos aceptar una a la vez si intentamos aceptar otra nos va a aceptar otra nos va a decir lo vamos a ver nos dice que si queremos abandonar la anterior le damos a cancelar nos dice que capturemos un luma vamos a poke center para saber dónde hay el luma nos vamos a porque de está ordenado la porque está ordenada alfabeticamente desde el 1 hasta el 368 vale son los pokemon que hay ahora mismo sin que vamos a ir pasando los 150 primeros rápido y vamos a buscar al luma a ver si hemos visto algunos luma para capturar lo que es nuestra misión ya os digo podéis resetear las tres veces al día gratuitamente podéis hacer 10 misiones al día y nos dan unos premios que son bastante interesantes mira macargo en vez del luma vamos a ver la localización nos vamos a ir a la ruta 13 nos vamos a transferir y a ver si conseguimos un esluma en vez de un macargo el luma es super evolución nos estamos yendo a la ruta 13 no sé si en anteriores rutas habrá nosotros lo que podemos hacer también es lo que voy a mostrar ahora para ver las misiones estamos en ruta no nos vamos al mapa le damos a regional porque de y vemos si nos saldría aquí un esluma vemos que no cuando completemos la regional porque de tendremos este premio que podemos reclamarlo que como veis nos da piezas de la master ball nos da ultra ball y nos da gemas vale que es lo que os quería enseñar vale en esta ruta no hay el luma vamos a elegir una ruta un poco más cercana estamos ahora mismo en esta vamos a probar en esta ruta nos vamos a transferir a la ruta 7 a ver si encontramos un esluma esta es la forma de buscar los pokémon si no sabéis dónde está va a ir ruta por ruta vale y clicáis en el mapa ya estamos en la ruta vamos a clicar aquí aquí vemos que nos saldría pillo son flora jiglipu jodi glum tampoco hay el luma vamos a transferirnos entonces a otra nos transferimos a la ruta 9 por ejemplo y es cuestión de ir buscándolo lo capturamos vamos haciendo las misiones a ver si transfiere esto rápido depende de la velocidad le damos a regional podemos capturar aquí magneton feron nidorino sudowodo reticane como veis aquí tendréis los premios cuando los captureis yo no los he capturado es una iríamos consiguiendo gemas de esta manera vamos a probar en otra área queremos un esluma recordarlo nos vamos a ir a esta que está cerca a la ruta vamos a probar con la ruta 10 y si no vamos a probar con la 11 es cuestión de ir probando por ruta mirando los posibles pokémon que nos pueden salir y así y así encontraremos la admisión claro que si lo hemos visto y lo tenemos en la porque de como hemos visto antes podemos transferirnos rápidamente vale aquí nos pueden salir hasta un un nido queen de acuerdo pues en esta ruta tampoco vamos a probar con la siguiente la siguiente en la ruta 11 si no probaremos la 12 la 13 en la 13 ya la hemos probado probaremos la 11 y la 12 en alguna ruta debe estar es cuestión de ir probando la cosa es ir haciendo estas misiones también le damos a área aquí nos puede salir un montón en la ruta 12 en la ruta 12 nada tampoco nos vamos a la ruta 12 a ver si puede ser ya sabemos que la ruta 13 nos sale su evolución pero no queremos la evolución queremos su pre evolución de la ruta 6 hacia atrás no vamos a probar porque nos sale supongo aunque podría mirar regional aquí nos sale tirogues un flora incluso un mantín pues vamos a probarlo vamos a ver voy a probar en la ruta 14 y si no probaremos vamos a no sé si probar en la cueva de igles o en la ruta 5 vamos a probar en la cueva de igles y en la ruta 5 en la ruta 6 que nos sale aquí nos va a salir Entei en próximos vídeos intentaré capturar a Entei estoy acumulando cosas para daros consejos de cómo capturarlo fácilmente bien aquí está el luma aquí si sale el luma aquí lo tenemos el luma sale aquí en la cueva de igles pues nada nos sale también sin cacuna especial sin cacuna pues vamos a buscar hasta que nos salga el luma y si nos sale sin cacuna pues lo capturamos también de los digles y eso vamos a ir escapando escapamos además está en nivel 18 yo estoy en nivel eso iba a decir ahora no porque he encontrado otro pokemon aquí está precisamente mirad por dónde el luma lo voy a paralizar nada más no le voy a pegar porque es que me lo cargo ahí está nos vamos a ir a a pokeball vamos a capturar aquí a a nuestro pokemon a luma a ver si se deja capturar fácilmente con una pokeball nada más me haría muy feliz pues va a ser que no vamos a intentarlo con otra no pasa absolutamente nada pues vamos a tirarle una grepa al hombre no vamos a ser ratas le vamos a tirar una grepa botón para capturar lo ahí está conseguimos al luma le damos a capturar le damos ok como veis hemos completado la misión vale aquí está nos dice que nos da la recompensa nos vamos a transferir nos vamos a transferir como estáis viendo nos ha dado nos va a dar diamante ahora cuando la reclamemos nos estamos transfiriendo para reclamarla es una de las formas de conseguir diamante ahora vamos a ver algunas más hemos visto una forma de conseguir oro recordar que esa forma de conseguir oro es cada hora a ver si termina la pantalla aquí va el va solo recordar que estas estatus nos dan oro cada hora la limpiamos vale la conseguimos nos sale como completa y ahora ya podremos ya podemos aceptar cualquier otra vamos a aceptar esta la haríamos y obtendríamos esta recompensa dejamos esto de momento que más formas hay de conseguir diamante por ejemplo aquí tenemos yo tengo como veis 330 puntos cuando tengamos 500 puntos vale nos van a dar 100 gemas 30 caramelos y 4 monederos y aparte yo ya puedo recoger porque hemos desbloqueado 120 pokemon de la poquete yo puedo recoger 80 gemas y 50.000 de oro le damos ahí está se nos suman las 80 gemas y aquí tenéis más opciones que os van a ir dando para obtener gemas y oro si nos vamos a main también podemos conseguir estos premios algunas veces sale oro vale algunas veces sale sale oro sale sale gemas perdón no oro sale gemas algunas veces saldrá gemas aquí también vale si hacemos las misiones diarias las misiones diarias no son complicadas de hacer si las conseguimos hacer todas también vamos a obtener gemas entre otros premios vale tenemos que completar 56 misiones yo he completado 46 con lo cual no puedo realizarlas tengo que esperar otra forma de conseguir gemas es simplemente aquí en el diario como veis en el día 14 en el día 26 te dan gemas 4 o 5 veces al mes te van dando gemas es simplemente loguear y darle si sois bit os tendréis los beneficios bit del nivel que os pone por ejemplo este es bit 6 el día 11 os darán el doble si eres 16 pero lo importante era la otra forma de conseguir gemas otra forma de ir consiguiendo vamos a salir entramos en battle centre vale y como veis son aquí vemos que yo soy silver de momento aquí tenéis lo que vosotros hacéis vale y si le damos aquí por ejemplo silver cada día os van a regalar 50 gemas 50 gemas diamantes etcétera más puntos más dinero y mensualmente os van a regalar estos premios vale os dan píldoras y os dan estos tickets que como sabéis se pueden cambiar en la tienda otra forma de conseguir gemas otra forma de conseguir gemas pues liga pokemon yo soy por ejemplo este grado vale y aquí tenemos los premios muchas veces en estos cofres que estamos viendo aquí aparte de los puntos los cofres que nos van dando y pueden haber gemas y es la otra forma de conseguir gemas en que gastar la gema pues sinceramente no no la gasten en energía guardarla para otras cosas comprar a lo mejor de vez en cuando en ultraval para entrenar pokemon mira por donde hablando de ultraval 5 ultraval no gastéis las gemas tontamente gastarlas en cosas necesarias vale estas son todas las formas que hay de ir consiguiendo gemas vale estas son todas las formas posibles gratuitamente vale sin gastar un duro de poder conseguir gemas espero que os ayude espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo terminamos